Por un cigpac de cerveza cayó preso este hondureño y posiblemente se ha deportado Escuchen esta pasada señores de este catracho que hizo aquí en Luciana Resulta señores que un elemento va a un Winn-Dixie que es una tienda aquí como un supermercado aquí en Luciana El hombre llega, entra y agarra un cigpac y agarra otras cositas Pues los de seguridad lo están enviando verdad por las cámaras El hombre viene, se va para el baño y resulta que el tipo nunca salió para atrás Entonces vienen los de seguridad y dicen vamos a esperar un ratito que este varón salga Puede hacer que se esté tardando porque usted puede ir con sus cosas al baño y después las va a pagar Pero el problema es que el hombre nunca salió Allá como a la media hora que el hombre no salía los de seguridad van, van al baño, le tocan la puerta señores Y que van a creer, el hombre se estaba echando sus cervecitas en el baño y sus cigarritos relajados señores O sea, se las quería tomar adentro del baño y después no las iba a pagar Señores, la seguridad le habló a la policía, la policía lo arrestó y posiblemente se ha deportado No hagamos tonteras señores, un cigpac de cerveza no vale una carceleada y mucho menos una deportación